El 21 de julio se estrenará el trailer de Aquaman, y todos los fans estamos esperando ansiosos en ver de nuevo a Jason Momoa, que en conjunto con DC Comics, ha sabido rescatar al personaje de la vergonzosa caracterización con la que lo recordábamos. Pero los fans de los superhéroes somos un poco obsesivos, así que no hay manera de sentirnos complacidos. Ni con Jason, gracias por existir Momoa, así que al director ya le están cayendo reclamos por todo Twitter porque nada nos parece, que si el tridente no lo es porque tiene cinco picos que el Aquaman original es rubio, etc. Que si no está lo suficientemente mojado, que si está muy solito y necesita compañía, que si es un plagio de, buscando a Nemo. ¿Podría ponerle peros a esta imagen? ¿Qué más pueden pedirle a la vida? Jason Momoa, bajo el agua, mirándote de frente, vestido, como Aquaman. Si pides más a la vida, estás pidiendo demasiado. Hay internet, por eso no podemos tener nada bonito, habrá que estar al pendiente este 21 de julio para ver el primer tráiler de esta película. Podría interesarte, Jared Leto estará en nueva cinta de Spider-Man Harry Potter llega a Marvel, Georiette Valentini correctora de estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!